Dios abre caminos, donde no los hay. Mi hermosa familia del Dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy en la casa tenemos el enco de lujo con ustedes, Marcela Alcaraz y Luis Uribe. ¿Cómo están, familia? Muy bien, muy contenta de estar con ustedes de regreso. ¿Cómo estás, mi Luis? Pues un placer estar aquí otra vez, como dice el Dicho, y saludando al público y a todos ustedes, que son encantadores. Vaya capítulo que tenemos el día de hoy, familia. Mi queridísima Marcela, cuéntame cómo tu personaje se relaciona con la historia y con el personaje de Luis. Uf, bueno, está fuerte. Se trata de una mamá que pierde a su hija. Luis es mi papá y entonces me va a ayudar a encontrarla. Y nada más, mi Luis, en esta historia, ¿alguna vez te ha tocado conocer de alguien que haya vivido alguna situación parecida a este capítulo? Pues mira, afortunadamente no, porque yo creo que... Yo soy papá, abuelo no soy todavía, pero yo creo que una de las cosas más duras en el mundo debe ser perder a un hijo, ¿no? Que se te muera o que te lo roben o que le pase algo. Debe ser muy difícil. Yo pasé por perder a mis padres, y sé que es durísimo, pero perder a un hijo como que... Dices, los que son mayores, pues ya, porque es natural, pero el chico... Entonces debe ser muy triste, afortunadamente no. Un capítulo complicado, familia, en el cual también vemos el tema de la obsesión, ¿no? De una madre que no tiene a su hija, encuentra a otra niña y se asociana con ella a tan nivel de que la quiera ser su hija. ¿Alguna vez les ha tocado vivir la obsesión de alguien por algo, tal vez una envidia? Pues no, en realidad yo creo que podemos aprovechar este espacio para hablar sobre la salud mental. ¿Ok? Creo que es muy importante. Y como mamá, claro, es lo que decía Luis, ¿no? Debe ser durísimo el perder un hijo. No existe palabra, ni siquiera, ¿no? Pierdes un papá y eres huérfano. Pierdes un esposo y eres viudo, viuda, pero un hijo ni siquiera existe la palabra de lo terrible que es. Mira nada más, familia, el dicho, mi queridísimo Luis. Las personas que pierden algún familiar y de repente se obsesionan con otro, con tal de, tal vez, llenar ese hueco, ¿no crees que tal vez pueden hacer un daño por esa envidia o de no darse cuenta que nada más lo están haciendo por su beneficio propio? No, por supuesto que sí. Yo siempre, a través de mi vida, he conocido gente muy envidiosa y sobre todo gente que hace mucho daño a otras personas e indirectamente a los demás. Entonces hay mucha gente mal, tanto mentalmente o por naturaleza, que se dedica a hacer mal y me da mucha tristeza. De verdad que estemos viviendo en un mundo tan duro. Mi queridísima Marcia, si tú fueras madre y perdieras a un hijo y de repente conocieras a otro niño y tal vez se llenara ese hueco, te recordara a él, ¿lo aceptarías ese niño en tu vida? Porque tal vez también se lo estás quitando a otra madre. Bueno, yo soy mamá, tengo dos hijos y no, creo que no lo haría. Digo, perder un hijo debe ser durísimo. O sea, no sé cómo podría lidiar con eso, espero nunca estar en esa situación. Y creo que empatizo mucho con la gente que ha estado en esa situación, pero no, mira, no se reemplaza uno con otro. Creo que no va por ahí. ¿Y la gente que lo hace crees que está mal en ese sentido? ¿Que reemplacen? Porque también le están haciendo daño a un tercero. Sí, creo que necesitan ayuda. Me queridísimo Luis, ¿tú qué le aconsejas a la familia? Dicho que tal vez quiera llenar esos huecos de su vida, no necesariamente con la pérdida de un hijo, sino con cualquier situación que lo haga, tal vez por tu beneficio propio. Bueno, mira, lo que pasa es que estamos tocando ahí dos temas. Uno, haz de cuenta si yo soy una persona que por una circunstancia de destino en la vida encuentro un niño o una niña y no es lo mismo encontrar a alguien de otro país o X a que te robes o te descuestes a una persona así. Y si puedes ayudar a esa persona, pues sí, no es tanto que seas un padre sustituto, tú eres una persona que vas a ayudar a una gente que está desvalida y que está sola. O sea, que creo que ahí no hay maldad, ¿no? Sí, no es lo mismo adoptar que robarte un hijo. Exacto. Totalmente de acuerdo. Mi Marce, tú justamente al tocaste el tema cuestiones emocionales, ¿no? ¿Qué le aconsejas a la familia del dicho que pueda vivir alguna situación como esta, que se traten con algún experto, o qué pueden hacer? Pues creo que el duelo es una parte importante, hay que reconocer primero que estamos en duelo y después ir a terapia y hacer cosas que nos puedan sanar y que nos hagan sentir mucho. Capítulo duro, familia del dicho, que sin duda lo van a disfrutar, van a aprender muchísimas cosas, familia. Espero que no se identifiquen con él y si se identifican, familia, algo tomen de este capítulo, aprendan. Familia, es un placer tener nosotros. Señor Luis Uribe, mi Marce, es un honor, en verdad. Muchas gracias. No, gracias. El honor es para nosotros, pero además en la vida siempre se aprende de todo y siempre, nunca termina uno de aprender. Totalmente de acuerdo, mi hermosa familia del dicho. Y bueno, los dejo aquí, en el café más famoso de México. Aquí nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!